Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, aquí, bueno, no estáis en el aviario como de la vez, pero es verdad que esta mañana yo vi al aviario, hice un pequeñito short de revisar motivos, y vi que Luna ha puesto dos segundos huevos, o sea, le lleva dos huevitos, cosa que yo no esperaba, no esperaba que iba a ser uno, porque no sabía cada cuantas horas, ponía un huevo. Entonces, pasó un día de por medio para que pusiera el huevito, o no sé cuándo lo puso, porque el día de ayer, domingo, no lo revisé. Hoy de lunes es que vengo revisando el día, y me encontré con la sorpresa de que es un huevito, lo que dejaré fue el fondo por aquí por si anda solo. Si ahí la tienes, puse de hecho. Pero, la verdad, me fascina. Es una cosa que, bueno, se vienen muchas cosas al canal, que otra cosa es, bueno, mucho contenido, muchos videos, shorts, de todo, porque estamos con veces con la temporada de cría. Después de estos, bueno, ya, después de esta niñada viene otra con ellos, y después de dos días seguidas, porque ellos, con esa pareja, vamos a pasar esa pareja a la voladera, y vamos a pasar la pareja de blanquitos a la, a la jaula de cría. Y, bueno, obviamente la, 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 la pareja que está en la jaula de cría, va a pasar después de que sus bebés pasen, porque van a ir otra niñada, después de esa niñada, pasan los bebés, ellos pasan, los perijitos blancos, a criar. Y después, de dos, de dos días, todos van a vivir en la voladera, por dos, unos dos veces, o vamos a ponerle, unas tres semanas sin criar, para que descanse en la voladera, y todo eso, y todo el rollo. Otra gran cosa, un poquito, un vasito de agua. Se vienen demasiadas, pero demasiadas cosas, contenidos al canal, porque, cuando nazca la experiencia, todos los días, yo, bueno, todos los días, vamos a hacer, es decir, la revisión de dedos, un día así, un día, para no estresar. Entonces, hoy, yo hago un video de revisión de dedos, después de revisar el dedo, voy a esperar, si hoy es lunes, lo reviso, ah, lo reviso, el miércoles, que aprovechando, fechita, fechita, el miércoles, 24 de abril, que es este miércoles, es mi cumpleaños, creo que voy a hacer un directo de Instagram, o no. Vamos a dejarlo así, voy a hacer un especial, mi cumpleaños, o algo de ese estilo, en short, o algo de ese tipo, pero, en fin, lo revisaría, el miércoles, de mi cumpleaños, después lo revisen el viernes, el domingo, el lunes, y así voy a ir revisando, poco a poco, parando este salario, hasta que nazca. Aunque, creo que, lo que llega a investigar, es que los periquitos, llegan a nacer, a salir del huevito, unos 18 días. Entonces, el primer huevito nació el domingo, no, no fue el domingo, fue el sábado, el sábado pasado, este sábado pasado, o sea, por lo revisto, 18 días, hoy es lunes ya, martes, miembros, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, viernes, jueves, viernes, no, me confundí gente, ya. Bueno, yo creo que hay inicios de la semana, que viene arriba de la que se viene. No sé si me entendí, pero, la semana que viene, arriba de la que viene. Ya, ya podría nacer, entonces, cuando la gente también va a haber mucho contenido, de cómo va evolucionando el pollito, cómo la madre le da de comer, espero poder hablar de eso, porque, es muy difícil hacer ese tipo de tomas con luna. Pero bueno, al final, todo se le puede hacer. Y bueno, creo que llegamos al final del video. Lo último que les quiero aclarar es, que se vienen muchas cositas al canal. Y bueno, sin más nada que decirles, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.